es seguro que muchos en sus casas tienen un 45 rpm de black magic woman hit muy popular en la década de los 70s y es por eso que hoy revisaremos detalles y un poco de la mágica historia de este éxito que se hizo popular sobre todo en latinoamérica aunque también en el mundo por santana y 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 Debido a la trascendencia en Latinoamérica de la canción Black Magic Woman o Mujer de Magia Negra, muchos creyeron que ésta era una canción netamente y sin lugar a dudas de Santana, pero eso no coincidiría con la realidad. Black Magic Woman es una canción escrita por el músico británico Peter Green que apareció por primera vez como un sencillo de la banda británico estadounidense Fleetwood Mac en varios países en 1968 y luego apareció en los álbumes recopilatorios de Fleetwood Mac de 1969 English Rose de Estados Unidos y The Pious Bird of Good Omen del Reino Unido, así como Vintage Years. Fleetwood Mac se formó en Londres en 1967 y tiene la peculiaridad de ser una de las bandas más vendidas del mundo, ya vamos a hablar más a profundidad de ellos, pero en esta ocasión solo nos abocamos a este tema en específico. En varias entrevistas Peter Green ha reconocido que Black Magic Woman fue influenciada por All Your Love, una canción de Otis Rush, que había sido grabada dos años antes por la antigua banda de Green, John Mayall and the Blues Breakers, aunque con Eric Clapton, predecesor de Green en la primera guitarra. Aunque no fue tan popular como el arreglo de Santana dos años más tarde, Black Magic Woman se convirtió en un éxito bastante popular de blues rock que llegó al número 37 de la lista de singles del Reino Unido. Apareció en las listas de canciones en vivo de Fleetwood Mac incluso después de que Green dejó la banda cuando Danny Kirwan la cantaba a menudo, y durante los conciertos a principios de la década de 1970 sería la base de largos jams a mitad del concierto. La canción tiene la misma estructura de acordes, saltos de guitarra e incluso una melodía similar a I Love Another Woman de Green, del álbum debut de la banda en 1968, y puede haber evolucionado a partir de esa canción. La canción también fue cubierta por el antiguo miembro de Fleetwood Mac, Buck Welsh, en su álbum del 2006, His Fleetwood Mac, Gears and Beyond, Vol. 2. Aunque Welsh no era miembro del grupo en el momento de la grabación original, había interpretado varias canciones de Peter Green durante su tiempo con ellos. Era fines de la década de los años 60, y los movimientos culturales de los jóvenes en el mundo, y sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, estaban en efervescencia. Lástima que todo esto se vio truncado con el desastroso concierto de Altamund, donde se vieron involucrados los Rolling Stones. Pero antes de esto, un suceso cultural juvenil y en gran medida del movimiento hippie por el amor libre y la paz se dio en Woodstock 1969. Ese festival que congregó a casi medio millón de asistentes fue el escaparate para una banda con influencia latina llamada Santana, quizá opacado en la historia por Jimi Hendrix, que dicho sea de paso no brilló tanto en ese festival por presentarse casi al amanecer. El público en ese momento ovacionó a Santana y el tema de que si fue opacado no fue tanto así para los miles de fanáticos que vieron en Santana a una gran revelación, tocando temas como Soul Sacrifice, Waiting, Evil Ways, You Just Don't Care, Persuasion, entre otras, todas rockeras y poderosas. Es con esos antecedentes que ya podemos entender la historia en sí de Black Magic Woman, un éxito latinoamericano y mundial en la historia del rock a cargo de las guitarras de Santana. Black Magic Woman también fue interpretada por la banda norteamericana Santana, grupo integrado por el guitarrista mexicano estadounidense Carlos Santana. La agrupación se formó en San Francisco en 1966 y ha sido integrada por Greg Ralee, entre otros integrantes. En 1970, Black Magic Woman se convirtió en éxito de Santana, interpretado por Greg Ralee, llegando al número 4 en las listas de Estados Unidos y Canadá, después de aparecer en su álbum Abraxas. La versión de Santana, grabada en 1970, es un popurrí grabado junto al instrumental final de 1 minuto 49, Gipsy Queen, Reina Gitana, de Gabor Zabó de 1966, una mezcla de jazz, folk húngaro y ritmos latinos. Para el solo de esta canción, Santana tocó el ritmo latino en su Gibson Les Paul Special a través del amplificador y ajustó la perilla de volumen en toda la pista para agregar sostenido y distorsión según sea necesario. La canción se convirtió en uno de los productos emblema de Santana y uno de sus mayores éxitos con el sencillo número 4 en el Billboard Hot 100 en enero de 1971. Abraxas alcanzó el número 1 en las listas y alcanzó el cuádruple disco platino en 1986, en parte gracias a Black Magic Woman. Cabe resaltar que Gipsy Queen fue omitida del álbum de Santana's Greatest Hits de 1974, a pesar de que las estaciones de radio generalmente tocan Black Magic Woman y Gipsy Queen como un todo. Muchos tampoco saben que Santana comenzó como una banda de blues, al igual que Fleetwood Mac. Carlos Santana dijo así en el libro The Guitar Greatest. Solía ir a ver al primer Fleetwood Mac y me mataban, simplemente me dejaban inconsciente. Para mí fueron la mejor banda de blues. Pero hablemos de estructuras para entender si en realidad es un cover al pie de la letra. La grabación de Fleetwood Mac establecido en la clave de re menor, el verso sigue una progresión de acordes de doce compases alternando entre re menor, la menor y sol menor, y la instrumentación consiste en voces, dos guitarras, bajo y batería. Es homofónico, la voz y la guitarra principal toman los papeles principales. La canción se encuentra en un tiempo de 4x4. La grabación original de Fleetwood Mac de Peter Green presentaba guitarras que estaban ligeramente por debajo del tono estándar. Para la mayoría de las actuaciones se toca de forma estándar. Por su parte en la versión de Santana, si bien la canción sigue la misma estructura general de la versión de Peter Green, también establecida en tiempo común en re menor y usando la misma melodía y letra, es considerablemente diferente, con un patrón de acordes ligeramente alterado. Una curiosa mezcla de blues, rock, jazz, clave sonora afrocubana y polirritmos latinos, agregó el arreglo de Santana con conga, timbales y otras percusiones, además de órgano y piano, para hacer polirritmos complejos que le dan a la canción un vudú, que se siente distinto del original. La introducción de la canción que fue adaptada de Gypsy Queen de Sabo consiste en técnicas conocidas como hammer-ons, pull-offs y slides en la guitarra y el bajo, antes de pasar al solo de guitarra introductorio de Black Magic Woman. Después del solo introductorio que sigue la misma progresión de acordes que el verso, la canción pasa a un solo de piano de 8 compases en re menor y pasa a dos versos cantados por el tecladista Greg Rolly. Dos versos del solo de guitarra siguen a los dos versos cantados, que luego son seguidos por otro verso, antes de pasar a una versión modificada de la sección Gypsy Queen desde el comienzo de la canción para finalizar el tema. También hay una única edición que se ejecuta en 3 minutos con 15. En algunas versiones de radio se omite el solo de piano y a veces se omite Gypsy Queen. Desde entonces se ha lanzado otras versiones más largas, incluida una que dura 8 minutos con 56 segundos. Es por eso que en algunos discos de la época se corta la parte final, como es mi caso. En fin, tú sacarás tus propias conclusiones de cuán alejada está la versión de Santana de su predecesora Fleetwood Mac, o si te parece mejor o de igual calidad. Greg Rolly continuó cantando la canción, incluso con la Alastor Band de Ringo Starr. Lo hizo desde el 2012 al 2015, cantándola en varios conciertos en Latinoamérica. Las realías generadas por la versión de Santana de esta canción se dice ayudaron a sostener a Peter Green después de que dejó Fleetwood Mac, ya que Green entregó la mayor parte de su dinero cuando dejó la banda, y se habría encontrado en la miseria más tarde, en los años 70, si no hubiera recibido cheques de sus viejos éxitos. Deja en los comentarios tu punto de vista, qué te parece esta canción, qué es lo que más resaltas de estas dos versiones de Black Magic Woman, tanto de Santana o Fleetwood Mac, y si conocías su verdadera autoría. Y no olvides dejar tus sugerencias para nuevos vídeos. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.